Dieras amor Qué terrible desesperación Quisiera escapar No encuentro paz en ningún lugar La vida es fatal Si tú estás lejos Quiero estar donde estás Aunque sea un momento Quiero verte ya Y tenerte junto a mí No puedo más Enfrentarme a esta realidad No puedo esperar En la especie a tanta soledad Si me faltas tú Me falta el aire Si me faltas tú No tengo a nadie Y mi mundo azul Parece derrumbarse Y eres mi todo Mi amor y mi vida Y te necesito aquí Si no estás tú Todo es una pesadilla Es como vivir por vivir Te necesito Mi alma no te puede mentir Ya no puedo vivir Sin ti Ya no puedo vivir Sin ti No puedo más Enfrentarme a esta realidad Enfrentarme a esta realidad No puedo esperar En la especie a tanta soledad Si me faltas tú Me falta el aire Si me faltas tú No tengo a nadie Y mi mundo azul Y mi mundo azul Parece derrumbarse Eres mi todo Mi amor y mi vida Y te necesito Y te necesito aquí Si no estás tú Todo es una pesadilla Es como vivir por vivir Te necesito Mi alma no te puede mentir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Sin ti Ya no puedo vivir Sin ti 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 Enfrentarme a esta realidad